Por lo menos no puedes decir que no hiciste el intento Lo bueno es que ahora ya sabes que ese muchacho nunca te va a hacer caso Ni aunque te convirtieras en otra mujer, Celina Eso es lo que quisiera, tía Convertirme en la señorita Karina Rosenberg Convertirme en la mujer de la que él se enamoró Pero me tocó ser yo Una empleada de la hacienda, sin atractivo para él Una simple sirvienta que no pude enamorarlo Ay, me gusta, qué irás Mi hija, pero mira cómo tienes los ojos hinchados de tanto llorar Tenías razón, mamá Me lo dijiste mil veces y yo no te quise escuchar Tenía que oírlo de su boca Tenía que escuchar al joven Leonardo decirme Que no me quiere Que nunca se va a fijar en mí Que es mejor para él que me buscara otro hombre Porque él no quiere mi amor, mamá ¿Qué le pasa a Celina? ¿Por qué llora? Mira, Lucio, tenida Este es un asunto del corazón y es muy difícil que tú lo puedas entender Mejor vete Porque Celina y yo vamos a platicar como dos buenas amigas Como debimos hablar hace mucho tiempo Sí, Camalita Nosotros también les dejamos para que puedan platicar Anda, mi amor Llora Llora mucho Hasta que se te salga ese muchacho del corazón ¿Qué tendrás, Celina, que está tan triste? Ya te contará tu mujer Pero ahora quiero sincerarme contigo para decirte la verdad de por qué vine a buscarte ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Sí, Lucio Mi socia y yo tuvimos que cerrar la academia de baile Porque necesitamos algo de dinero, pues, para poderla abrir otra vez ¿Y por qué la cerraron? Ah, bueno, pues porque... Eso te lo va a explicar mi socia Clotilde ¿Yo? Sí, claro que sí No, dile tú que eres su hermana Yo soy la que doy las clases de danza Pero tú eres su hermana, habla Sí, bueno Sí, mande, don Eliseo No te digas En este momento voy para allá Ay, Dios mío, ¿qué pasa? Parece que hay un intruso en la hacienda Ustedes no salgan de aquí y cierren bien Cuidárnosos No, 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 no Mi papá, no me lo pasen Lucio y los trabajadores van a revisar los alrededores de la hacienda Karina, ¿estás segura de lo que nos contaste? Claro que sí, Luisa, no estoy loca Un hombre entró a mi recámara y trató de matarme con un cuchillo Vi su silueta frente a mi furry A lo mejor tuviste una pesadilla, Karina Aquí nadie tiene motivos para hacerte daño Por favor, tranquilízate Hay sueños que son muy reales Pero yo te aseguro que no No hubo un sueño, Nicolás Ese hombre tenía el cuchillo levantado para atacarme Pero cuando yo abrí los ojos Me vio y salió corriendo ¿Qué pasó? Escuchamos que alguien estaba gritando Parece que alguien entró al cuarto de Karina Para atentar contra ella Bien pudo ser usted y solo está fingiendo con eso de las muletas ¿Qué dice? El que trató de matarme era un hombre Ah, no, eso sí que no Con el capitán Solís no te metas Ni a mí ni a él nos van a colgar otro milagrito como el de la perla Primero te las tienes que ver conmigo Mañana a primera hora Voy a llamar a una ambulancia para que la recojan Y la lleven a un hospital de Coatepec Solo ahí pueden curarla Y nos dirán que tiene Gracias padre Voy a avisarle a Botel Tal vez al enterarse de que soy su hijo Fue una impresión muy fuerte para ella Sobre todo porque convivió mucho conmigo sin saberlo Puede ser En fin, solo espero que sea eso Una fuerte impresión Váyase a descansar, yo me quedo a cuidarla No, David, yo te acompaño A mí también me interesa ver cómo sigue No, 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 no Tiene caso que los dos nos cansemos Le prometo informarle cualquier cosa que ocurra Está bien Gracias No sé si podré perdonarte No sé si podré Nos dejaste, mamá Y no sabes la falta que nos hiciste No te imaginas cuántas veces te lloré por las noches Cuando era niño Cómo le pedí a Dios rogándole que te trajera de regreso ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué no lo hiciste cuando más te necesitamos? Aún tengo presente el momento en el que te supliqué Yo te lloré y te pedí que no te fueras No sabes lo difícil que fue vivir sin ti Al hacer un hombre que se embargó por tu abandono Y ahora Ahora no sé si puedo perdonarte No lo sé Aymar, Karina, por favor No es el momento de pelear Es natural que Aymar se moleste Porque sabe que la acusación de esta señorita es absurda A mí también me parece que debemos tener prudencia, Karina No se puede acusar a nadie de algo tan serio Como un intento de homicidio Y mucho menos sin tener pruebas Y tú, Aymar Te suplico que tardes de entenderla Está muy nerviosa Ay, sí ¿Y quién nos entiende a nosotros, eh? Ya van dos veces que nos culpan de cosas que nosotros no hicimos Aymar, no lo tomes a mal Yo te aseguro que Karina siempre ha tratado de ser tu amiga Ay, sí Mi amiga, cómo no Claro, está mi amiga que se hizo la prometida de mi exnovio Qué bonita amistad, ¿no? Todo quedó entre amiguitas Aymar, por favor Ahora no es el momento para hacer este tipo de reproches Yo no te estoy reprochando nada Me da lo mismo Es más Yo sé que no te puedo dar lo que esta señorita te está dando Tú sé de qué me hablas Pues no me importa Yo sí lo sé No tienes ni idea por lo que acabo de pasar Fue la cosa más aterradora que he vivido Así que no discutamos, ¿sí? Ven, 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 muchacha Karina está muy nerviosa Y yo sé cómo debes sentirte tú Después de los acontecimientos de esta noche Pero nada me daría más gusto Que las dos pusieran de su parte Para dejar atrás el pasado Y que se hicieran amigas Ay, no Don Eliseo, perdóneme, Pereo Usted le está pidiendo peras al olmo Yo no me puedo hacer amiga de esta señorita Pero está bien Por respeto a usted A su familia y a esta casa A la que nos ha invitado Que así queden las cosas de este tamaño Buenas noches Y espero Y espero que se resuelva este problema Del asesino misterioso Pero sin meter al capitán, por favor Vámonos, capitán ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Leonardo Alguien trató de matarme Pero salió corriendo No puedo permitir Que le pase algo malo A la futura esposa de mi hermano Y a lo mejor Será que te tomes esta pastilla Para que logres relajarte Y descansar Patrón Ya revisamos todo No hay nadie A Kirino son todos los perros Y esos animales Hubieran hecho trizas A cualquier intruso Pues yo sigo pensando Que fue una pesadilla Y Karina se despertó Con la sensación De que fue real Y yo opino igual Bueno, váyanse a descansar Luzo se va a quedar Velando la casa Por si algo ocurre Karina Puedes estar tranquila Todos vamos a estar cuidándote Muchas gracias por todo Don Eliseo Bueno, mañana será un día A descansar Gracias Descansa Sí ¿Por qué el amor Es tan cruel, mamá? No, hija El amor también es gozo Es felicidad Y tú no tienes Por qué sufrir, mi amor Eres una jovencita muy linda Que mereces ser feliz Estás en la flor de la edad Para que sufras tanto ¿Y entonces qué debo hacer? Primero que nada No enamorarte De la persona equivocada Por muy duro que te parezca Deberías darte cuenta Que hay una gran diferencia Entre él y tú Aunque no suela Él es el hijo del patrón Y nosotras, sus empleadas Yo no te niego Que es guapo Pero Debiste guardar Tus distancias con él Tienes razón, mamá Yo creo que lo mejor Es que me regrese Para Jalapa Y no volver Hasta que me haya olvidado De él para siempre Si así lo decides Yo te apoyo, mi amor Aunque te voy a extrañar mucho Pero sé que va a ser Por tu bien Señor de la Cruz Y yo he visto Que mucha gente Venía a platicar contigo Y se va tranquila Te quiero pedir perdón Porque me voy a ir Sin avisarle al padre Augusto Pero Quiero ver al hombre sol Yo sé Que él va a cumplir Con su promesa Y me va a buscar En las ruinas Bueno Me voy a verlo Voy a ver al hombre sol Traje tu desayuno ¿Cómo amaneciste? ¿Ya está más tranquila? Ay, la verdad sí La pastilla que me diste Me hizo dormir Y amanecí con la cabeza Mucho más despejada Maura Lo que pasó anoche Lo soñaste Por supuesto que no, Luisa Alguien intentó matarme Yo lo vi claramente ¿Pero quién? Lo mismo he estado pensando Y llegué a una conclusión Solamente hay dos personas Que tienen razones Para odiarme Una es Aymar Y el otro Es Leonardo Buenos días, Carmela Buenos días, señorita Qué gusto Me da verlo otra vez Aquí en el paraíso Gracias ¿Y qué pasó? ¿No bajó nadie a desayunar? No Don Eliseo salió muy temprano Con el joven Nicolás Y la señorita Luisa Le llevó el desayuno A la señorita Karina Y bueno, pues ¿Cree el capitano Se ha levantado? ¿Le sirvo algo? Fruta ¿Tienes fruta? Claro que sí Ahorita se la traigo Gracias Mira nada más Quién está aquí Veo que finalmente Convenciste a mi papá Para que te trajera Al paraíso A tener una mejor vida No te equivocas, Leonardo Yo no le dije A tu papá nada Al contrario Él me pidió Que regresara Pero por lo visto A ti también te molesta Que yo esté aquí No, no trates de fingir Conmigo, Ayman Yo sé que lo único Que buscabas Era sacar provecho Al venir Nicolás me dijo Toda la verdad Aquella vez Que se perdió la perla Él no la puso En tu cuarto Como nos hizo creer A todos Te la robaste tú Yo no me robé nada Y les voy a demostrar A todos Que yo no tomé Es una lástima Que tú también Estés dudando de mí Pero ¿sabes qué? Te voy a dejar solo Para no amargarte el desayuno Voy a dar una vuelta ¿La señorita Aymar? Ya se fue Seguro se le quitó el hambre Y a mí también Buenos días Buenos días, capitán Disculpe ¿No ha visto a Aymar? Estaba aquí hace un rato Pero dice el joven Leonardo Que se fue a dar la vuelta Voy a ver si la encuentro Buenos días, capitán ¿Con qué sol comienza el día? Bueno, Maura El odio de la isleña Es comprensible Y ya lo sabíamos Pero, Leonardo ¿Cómo crees Que iba a entrar a tu cuarto Por su propio pie Para matarte? Eso es lo que me desconcierta, Luisa Pero estoy segura De que Leonardo Está muy resentido conmigo Después de que anuncié Mi boda con Nicolás No sé Tal vez contrató a alguien Para hacer ese trabajo sucio Y borrarme del mapa Ay, mi amor Pues no sé qué decirte A mí nadie me quita De la cabeza Que fue alguno De los dos, Luisa Nadie me lo quita Y no saben Con quién se metieron Porque si llego a enterarme Quién quiso matarme Lo voy a desplazar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sé que muchos de ustedes Están a disgusto De que yo sea el nuevo patrón Y que piensan Que despojé a mi hermano Pero les aseguro Que eso no es verdad La ley está de mi lado Y yo siempre los he ayudado En sus problemas legales Ustedes me conocen bien Jamás haría algo Que dañara a nadie Y menos a mi propio hermano Pero Si esta explicación No les convence Tampoco los voy a detener Sé que algunos de ustedes Piensan irse a trabajar Al otro lado Y están en todo su derecho Pero deben de tener cuidado Si no tienen sus papeles en regla Les puede ir muy mal A los ilegales Los tratan peor que animales Los encierran Y los deportan Después de quitarles Es el poco dinero Que llevan encima Pero Si aún con eso se van a ir Háganlo de una vez ¿Lisandro también se va? Ah, sí parece, papá Pero déjalo Solo nos queda desearle suerte Como a todos los demás No, no voy a permitir Que el Isandro se vaya No se crea, capitán Mi academia era una De las más importantes De Xalapa He preparado a muchos Profesionales Que han ganado En los más importantes Concursos de baile En todo el mundo Modestia aparte Pero debes saber Que alguna vez Fui campeona de salsa Que no lo engañe Este cuerpo que ve Eso es muy admirable ¿Y en qué países ha estado? Ah, pues países tan importantes Como Chicago Madrid Verona Bueno Esos no son países Son ciudades Y además ahí la salsa No es muy común que digamos Ah, sí, claro Le dije los nombres De las ciudades Porque me imaginé Que usted quería saber El lugar exacto Me parece muy interesante Su plática Pero tengo que ir A buscar a Irma Yo también estoy esperando Que regrese mi hermano ¿Qué le parece Si mientras esperamos Vamos a la casita De Lucio Escuchamos un poco De música Discúlpeme Pero de verdad Tengo que irme Con permiso Te digo que no te vas Lisandro No puedes irte Lo que pasa, patrón Es que Lisandro Se dejó llevar Por las habladurías De todos Que no Eso no es cierto Yo no tengo nada En contra del joven Nicolás Y aunque todos los demás Digan que usted Le jugó choco a su hermano David Eso a mí no me importa Entonces, ¿por qué quieres irte? La verdad Pues quiero alejarme Un poco de mi madre Últimamente he tenido Muchas broncas con ella Y por lo mejor Es que esté lejos ¿Qué problemas Has tenido con Paloma? Usted me va a dispensar, patrón Pero eso es un asunto Entre mi madre y yo Y no me cuadra hablar de eso Si tan solo viviera mi padre Lisandro Yo te pediría Por el cariño que tenemos Que lo pienses mejor Los demás trabajadores Piensan que cruzar La frontera es fácil Pero ya les advertí Que allá hay muchas violaciones De sus derechos Aquí en el paraíso Siempre te hemos tratado bien Y de veras No me gustaría Que te pasara nada malo Nicolás tiene razón, Lisandro Y yo no puedo permitir Que te vayas Te quedas en el paraíso Es una orden Te quedas en el paraíso David Hijo Me perdonas ¿Cómo me gustaría irme lejos de aquí? No volver a ver a esa señorita Ni tampoco a Nicolás Olvidarme de él Y que ya no me duela Tanto su traición Tal vez tus sospechas Sobre Leonardo Cuidado sean ciertas ¿Ve? Luisa no debe enterarse Que vimos esto ¿Qué hacen aquí? Mejor tú dime ¿Qué hace este cuchillo Entre tus cosas, Leonardo? Atrévete a decirme de frente Que te marchas de mi lado Atrévete a negar, vida mía El amor que te he brindado Ayer dijiste No quiero verte Ni de noche ni de día Yo te contesté Que no mientas Tú me quieres todavía Y ahora me dices Que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y ahora me dices